A nivel personal, ha sido un split muy pesado. Nunca me ha ido tan mal. Y la verdad, sí me afecta mucho. Sí se han probado muchas cosas diferentes y como que de ninguna forma como equipo hemos podido hacer click, definitivamente culpa de todos, de todos los que estamos y todos los que se han ido. El punto de build de Extend siempre encontré que fue la botlane. Probablemente ahora también lo pueda hacer por tema de que van a cambiar el ADC, van a tener una mala comunicación. Aunque si el ADC probablemente sea como tipo B-Boy que maneja casi solo, digamos, el juego, probablemente va a ser complicado. Creo que todos son lo suficientemente capaces de hacer su trabajo, pero no lo han podido desarrollar por el hecho de que todos confían en todos, pero creo que no confían en sí mismos. Al principio del split, como que empezamos bien, pero era evidente que cometíamos errores y la racha de derrotas es muy difícil para el jugador, principalmente sacársela de la cabeza. Yo sé que somos jugadores buenos, ¿no? Es duro, es duro. En especial cuando sentís que estás trabajando bien. Sentís que todo el esfuerzo que estás poniendo en tu trabajo es como en vano, porque los resultados no acompañan. Gracias. Gracias. Gracias.